pues buenos días otra vez aquí estamos rodeados de la ganadería que nos trae una suerte increíble si no podemos preguntar aquí cuéntame cuéntame un poco porque hemos encontrado 22 marzulos uno de ellos a un metro de una vaca y otro otro metro y pico están las fotos que luego las luego las veréis y ahora hemos venido al lado de las vacas y otra vez hemos vuelto a encontrar unos cuantos además menudo tamaño por lo que dejo uno pienso la ganadería no sé igual tenemos igual es un aviso de que me tengo que dedicar a los toros o algo así estos son impresionantes guau qué maravilla con la mano a su lado ya impresionante qué gozadas están perfectos además qué gozadas lo mejor de hoy además ha esporado porque se nota ya todo dos más dos más dos más y aquí tenemos otros dos y ahí otros dos super escondidos y seguro que cuando paremos de grabar habrá más porque es lo normal dos tres aquí los dos lo ha partido la raíz este está movido ya este está como está viejo está viejo está viejo a esporar alucinante Gerardo es para flipar un placer para flipar bueno ahí os saludan las vacas que son las culpables de que encontremos boletos boletos o sea marzuelos y aquí veo a nuestro amigo que está con ellos seguro uno más y aquí otro Jaime crack ha puesto el chip aquí un par de ellos o tres pueden ser dos aquí otro ahí otro qué bonito qué bonito bueno van saliendo bien 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 y también mirar lo que ha encontrado que no deberían estar ahí Cantarelus está muy loco el tiempo muy loco muy muy loco muy loco bueno pues os enseño lo que lleva mirar este que iba hacia ellos y le he visto que no tenía ni idea de que estaba y el tamaño ese es precioso que gozada ese es el rey de la mañana mira habéis visto los que ha encontrado ahí dime no son dos es uno pero está abierto partido de la fuerza es uno solo qué gozada bueno qué tal el día muy bien entretenido divertido buen día buena temperatura buena gente perfecto un placer la compañía no hay palabras y para mí tampoco hay palabras porque encontrar esto rodeado de gente como la que estoy rodeado no tengo palabras para explicarlo chao saludos